A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Bien, buenos días, buenos días oyentes de El Reportero Honduras a través de sus diferentes redes sociales. En estos momentos me acompaña Don Marlon Guzmán, el socio ejecutivo de la empresa Grant Thornton. En estos momentos se desarrolla un seminario denominado ¿Cómo comprar, vender y fusionar empresas? O sea, esto patrocinado por la AMCHAN, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? ¿Cuántas personas están capacitando en esto? Buen día Don Marlon. Sí, buenos días, El Reportero. Es un gusto saludarles. Les queremos comentar que Grant Thornton, en patrocinio con la AMCHAN, estamos dando este importante seminario de ¿Cómo comprar, vender y funcionar empresas? Y aquí en Tegucigalpa tenemos representadas aproximadamente 32 empresas. Donde los ejecutivos y dueños de empresas están participando para conocer más del tema. Esta es la primera vez en Honduras que se da este evento internacional de mucha relevancia. Lic. cuénteme, ¿cuáles son las herramientas importantes que se le están dando a estas personas o representantes de empresas de diferentes rubros? Sí, así es. Uno de los temas relevantes es, digamos, identificar, o sea, la necesidad de vender, comprar o funcionar empresas. En este tiempo que estamos viviendo, o sea, los intercambios de capitales es algo que se da y también, digamos, hacer una fusión para abordar el mercado de unas mayores ventajas competitivas. Y, digamos, él les está también enseñando, digamos, qué cosas considerar, digamos, en la parte tributaria, que es bien relevante y también en la parte legal, o sea, seguir un debido cuidado y diligencia al hacer cualquier proceso de compra, venta o fusión. Correcto. Esto es importante porque en Honduras, como conversaba hace un momento, hay tanta variedad en cuanto a legislación tributaria. Sí, sí, eso es correcto. La legislación tributaria es un aspecto importante a considerar en este momento para ver si la empresa, o sea, ha estado en cumplimiento, si no tiene algunas cosas pendientes. Esos son unos aspectos importantísimos a considerar en el proceso de compra, venta o fusión de empresas. ¿Es hoy, todo el día que va a estar el evento? Sí, sí, el día iniciamos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Este evento también lo estamos llevando a cabo el 13 de julio, que es este jueves, en la ciudad de San Pedro Sula. Y también allá vamos a contar con aproximadamente 25 empresas participantes. ¿Cuál es la experiencia de Grand Thornton y este tipo de actividades? Sí, para Grand Thornton tenemos mucha experiencia, digamos, atender este tipo de clientes, bueno, no solo en este servicio, sino que en servicios de auditoría, consultorías fiscales, consultorías financieras, la parte de outsourcing, o sea, tenemos presencia en Honduras alrededor de 25 años y estamos en todo el mundo para brindar servicios a las empresas privadas y públicas. Muy amable. Don Marlon Guzmán es socio director, ¿verdad?, de la empresa Grand Thornton, que en estos momentos se encuentra desarrollando un seminario aquí en un hotel de la capital de Honduras, dirigido a empresas hondureñas interesadas en realizar este tipo de actividades como comprar, vender y fusionar empresas. Bien, en breve retornamos con más información aquí a través de las redes sociales de El Reportero Honduras. Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. En Honduras surge una nueva alternativa en producción audiovisual. Si lo que necesita es promocionar su empresa mediante un spot radial televisivo o aparecer en las redes sociales, nosotros le tenemos la solución ER Producciones. Lo que imaginamos, lo hacemos realidad. Llámenos al 9914-0166 o a nuestro correo electrónico elreporterohn.com. ER Producciones.